¿Qué pasa, chavales? Estamos de vuelta en el canal. Tenemos un posjornada de final de Supercopa Álvaro. Bienvenido de vuelta. ¿Qué pasa, qué pasa, chavales? Con muchas ganas de hablar de este partidazo, del primero de los casi seguro muchos encuentros que van a enfrentar tanto al Brak, que ya veis que Bubba va mimetizado del equipo Valle y Soletano, como del Burgos, que es la camiseta que llevo yo en el día de hoy. Así para que no se enfade nadie, uno del Brak y uno de Burgos. Aquí no hay más problema. Partido apretado, como casi todos, Bubba, que yo no sé por dónde quieres empezar. Empezamos por el campo, por las alineaciones. Lo primero que te quería comentar, camisetón de Burgos. Guapísima, guapísima. Y camisetón de Brak, las dos. Y mira que Brak sí que suele cambiar año tras año, porque tanto sus colaboraciones con Xenius, que es la marca que lleva Bubba, como Mercury, que es la actual y la de la temporada pasada, han ido actualizando modelo año tras año. Pero es verdad que Burgos sí que había como reutilizado, ¿no? Sí. Habíamos poco cambio, pero es que... Sí, era esta, de hecho, la que han llevado, no sé si dos o tres temporadas, pero es que este año es real. ¿Qué has hecho? Sí, sí. O sea, el Uni Bilbao ni agua, pero al recorretar Burgos les ha dejado niquelados. Ya te digo. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Vamos a pasar a hablar de rugby. Las camisetas son guapísimas. Hablar con los clubes, porque igual se pueden comprar en algún sitio. De momento nosotros no lo sabemos. Porque nos las manden. Dejamos una dirección de correo electrónico ahí para que nos mandéis un Emilio y a ver lo que tenemos que hacer. Pero vamos a pasar a repasar la jornada pasada. La pasada, sí. Del pasado partido pasado. Del partido que enfrentó a estos dos equipazos con, para mí, a priori, un Brak más atrevido en cuanto, Álvaro, a las nuevas incorporaciones, a los debuts de la gente. Cuatro de inicio frente a Burgos, que no sacaba a ningún debutante. Es verdad que el volumen, digamos que los fichajes de Brak son, vamos a emplear un término muy futbolístico, ¿no? De rendimiento inmediato. Vamos a repasar nombre a nombre los que salían en el quince titular de Diego Merino. Empezamos por Marcos Muñiz, un señor que tiene, pues no sé cuántas caps llevará ya con la selección. Llevará cerca de diez, aproximadamente, entre cinco y diez caps, seguro. Tenemos también otro debutante como es Arnau Ojeda, un tercera línea destacadísimo de la Unión Esportiva Samboyana, que se suma a las filas del Brak este año, pues igual en busca de algún título nacional que yo creo que no se le escapó porque creo que ganó la división de honor con Samboy hace dos temporadas. Pero bueno, no me mojo ahí. Luego vamos a otros fichajes, a otras altas en el conjunto Vallisoletano. Tenemos también a Alex Aleta en el número ocho, en detrimento de tanto Potti como Sio Moala. Y para terminar, espero no dejarme a nadie por ahí, de momento entre los titulares a Fran González del Pino el ex de Pasek Belenos, que diríamos que fue también otra de las actuaciones destacadas del conjunto Vallisoletano. Pero es que hay otros tantos que todavía, bueno, debutaron en este partido, pero que se han quedado sin debutar, Bubba. Se quedaron dos jugadores de las seis nuevas incorporaciones sin debutar en esta final. Bueno, sí lo hizo. Giorgi Turavelitze en la segunda parte. Gracias por complicarnos con los nombres. Aunque... Nos va a costar, este nos va a costar. Giorgi será para nosotros. Ahí está, Gio. Ahí está, o sea, facilísimo. Y bueno, nuestro amigo, nuestro gran amigo, Marcin Ermakov, que todavía está a la vuelta, esperando la vuelta a los terrenos de juego con ese hombro izquierdo. Así que esperemos que debute pronto con el Braquesos entre finales para buscar títulos. Pero hay nombres destacados en estos debutantes. Lo has comentado tú, González del Pino. Actuación increíble, ¿no, Álvaro? Sí, sí, sí. Al final, durante toda la temporada pasada ya comentábamos que Belénos era un conjunto que se le quedaba un poco pequeño, tanto a él como a otros jugadores o a otro que involucra a Burgos, que luego hablaremos de él. Pero principalmente a Fran González del Pino, un equipo con las aspiraciones de Pasek Belénos, que era a salvar la categoría, pues se le quedaba un poco pequeño y la mayoría de las actuaciones destacadas de ese equipo fueron del segundo centro argentino. Y ha demostrado que, bueno, ha cambiado de paradigma completamente. De un equipo que acaba de descender a División de Norbe a un equipo que aspira absolutamente todo, como es el Braquesos entre Pinares. Y ha demostrado que este cambio ha sido para él como, vamos, es que no sabría qué decirte, como cambiar de andén en el metro. Lo mismo, ¿sabes? También tenemos que pasar al otro lado de la película, en el que Burgos, que conservaba a todos sus jugadores, todos los renovados iban a jugar. Sí que es verdad, dándole muchísima importancia en este 15 a Marcel Silvent, del que estamos tremendamente orgullosos y muy contentos de que cuajó un partidazo. Cómo no, cómo no vamos a estar orgullosos de Marcel Silvent. Si hemos estado siguiéndole desde que salió de Samboy rumbo a Burgos, hasta ahora sentarse con el número 10, porque recordemos que la baja más sensible, ya no de Burgos, de la división de honor entera, ha sido la de Tommy Carrió, que se marchaba a Robigo, si no me equivoco, a Italia, su club de origen, ¿o era Rangers? Rangers, Rangers de Vicenza. Rangers de Vincenza. Pues ahí lo tenemos, un saludo grande a Tommy, si nos sigues viendo. Y es, como decíamos, la baja más sensible de toda la liga y un puesto muy complicado de suplir. De hecho, volvemos a lo que mencionaba hace un rato, el propio Burgos era quien buscaba un sustituto para el experimentado apertura argentino. En Pasec Belén o será Sebadori Origón, el fichaje que traía el conjunto Burgales para sustituir a Tommy Carrió. Lo que pasa es que Marcel Silvent tiene muchas ganas de complicarle la vida a Sebadori Origón porque se calzó un partidazo para aquellos que no confiaban. Por favor, trust the process, que tiene 21 años y mirad qué partidazo nos acaba de brindar. Un partidazo y además, cogiendo la responsabilidad, cogiendo las riendas del equipo, ver a un chaval tan joven poniendo al equipo adelante fue increíble. También debutaron en este partido. Luchi Molina, quizá con una actuación un poco más tímida, ¿verdad? No le vimos como en su mejor nivel. Sí que es verdad que retuvo un balón, consiguió tres puntos para el equipo con eso y tuvo un par de acciones buenas. Pero bueno, quizá esperábamos nosotros un poco más. Jugó también Mati Sánchez y creo que el debut de los nuevos está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. De momento, Burgos es el que ha mantenido el bloque casi completo a este comienzo de la división de honor sin olvidarnos, pues, del ya mencionado Tomy Carrió, de Santi Garamajo o de Rubén Sanz, también amigo del canal. Sí, sí. Y que, bueno, que colgaba las botas al final de la temporada pasada tras una exitosa carrera en el rugby nacional. Esas bajas han sido sensibles, han sido suplidas, pues, en el caso de Garamajo ya hemos hablado de Tomy Carrió, en el caso de Santi Garamajo, suplido a la perfección y que a nosotros en particular nos hacen mucha alegría en lo personal, la de ahí que era Duriz, ¿no? Este jovencísimo primera línea guipuzcuano que partía del número tres de inicio para Regoletas Burgos también haciendo una gran primera parte y demostrando, pues, eso, que hay mucho futuro en esa primera línea. Y también teníamos, pues, bueno, este recambio que podríamos ver en el caso de las terceras líneas. A Rubén Sanz, pues, en su momento ocupaba tanto el número seis como el siete de Regoletas Burgos. En esta ocasión, esos números se los han repartido entre Vicente Boronat y Urko Zumeta, estando el veterano Rubén Snaiman todavía en el ocho, esperando a la llegada de Valentín Bustos, que se recuperará, si no me equivoco, para enero. Me he confundido en un dato que falta por dar y es que también debutó Nico Moletti. Ah, correcto. Perdón, perdón, Nico. Y tengo que corregir. Y cogió el ocho Vicente Boronat, que estaba Rubén Snaiman. Al fin, en el cambio, ahí, Vicente Boronat fue el que acabó de ocho. Y, bueno, también se puso la diez el fisio, o la fisio. Se tuvo que poner la diez porque era jugada gemelo, jugada gemelo. Jugada rampa, jugada rampa. Parecía que yo el parking del corte inglés, ¿eh? Totalmente, totalmente. Álvaro, vamos a repasar un poquito las mejores jugadas, los mejores momentos de este partido. También hemos tenido, pues bueno, una charla con el colegiado del encuentro antes de grabar este vídeo. Teníamos unos audios ahí que hemos escuchado para ponernos más en su piel. Muchas gracias, Eki. Los audios de Florentino, ¿eh? El día que salga esto va a ser el nuevo marca. Muchas gracias, Eki, por ayudarnos. Nos ayuda mucho a comprender mucho más el juego, cómo se oye desde dentro. Y, nada, creo que lo que tenemos que comentar sobre el partido, es que, sobre todo, Burgos empezó muy disciplinado. Empezó metiéndole quizá un ritmo más. No nos sorprendía porque esperamos eso de él, pero a Tanibay dándole un ritmo al juego espectacular. Y quizá vimos al Bragg sufriendo más de lo normal en los puntos de encuentro. Sí que es verdad que les faltan esas piezas que el año pasado eran fundamentales ahí en el breakdown, como eran Siomoala, Potti y este año Alex Aleta y Arna Bojeda, pues tienen un trabajo espectacular por delante. Gabri Vélez, obviamente, estaba a tope, pero ha cambiado un poco el juego de Bragg en esa situación de juego. Así que el partido se ponía de cara a Burgos rápidamente por un golpe de castigo por no irse del Bragg y Marcel Sirven no iba a fallar. Nada, ponía los primeros puntos en el marcador y también ponía los siguientes puntos en el marcador. El 0-6 también era obra de la apertura catalán. Hasta que el Bragg, en la primera ocasión real de peligro que tuvo el equipo de Diego Merino, porque es verdad, fue la única vez que se acercó... Uy, perdón, es que todavía no me acostumbro a estos micros. La primera vez que se mete en la línea de 22 con cierto grado de peligro, termina en ensayo, termina en ensayo de... ¿Cómo se mete Álvaro de la 22? Se mete robando una tucha en campo propio y 50-22 de Pablo Mijimoye. Bueno, espectacular. Que de hecho en la retransmisión comentaba, no recuerdo los nombres de los comentaristas de Castileo en televisión, lo siento, porque son la verdad que muy entretenidos de escuchar. Comentaban que ya hizo lo mismo en la final de la División de Honor de hace tres temporadas, la 21-22, creo. Copa del Rey de hace dos en la cartuja. Correcto, correcto, correcto. Que ya hizo lo mismo, así que, pues bueno, al final será el tío una buena alternativa a Baltasar Taipo, ¿por qué no? Y cuéntanos cómo acababa ese ensayo, perdón que te he cortado, te he dicho cómo entrar a la 22. Pues nada, terminaba en un ensayo de Arnau Andrés, moviendo el balón hacia el ala, llegaba escoradísimo, de hecho tenía que hacer clásica gambeta de Sevens para ensayar en la esquina, y así llegaba la primera marca del Braquesos entre Pinares. Una marca que no fue capaz de transformar Baltasar Taipo, una patada complicadísima, aunque la apertura hispano-argentina, pues es una opción siempre muy fiable para estos tiros a palos, pues no pudo transformar y ponía el 5-9 en el marcado. Luego Burgos tuvo otra oportunidad por medio de Marcel Sirvent. También eran cada oportunidad, pues como en casi todas las finales, aprovechaban y iban a palos unas patadas relativamente fáciles para ambos conjuntos, pero bueno, era Marcel el que las conseguía materializar todas. Más adelante, pues aquí callándome la boca, Baltasar Taipo ponía el 8-9 en el marcador y apenas unos segundos antes de irse al descanso, otra vez Baltasar Taipo sumaba tres puntos y ponía el 11-9 en una final que estaba abierta y que aún le faltaba bastante rato por jugarse. Algo muy característico de este partido es creo que ahora llegaban los buenos momentos y los buenos minutos de Recoletas-Burgos-Caja Rural. Iba a demostrar el... Bueno, Marcel, una clase de rugby increíble, iba a meter... Voy a buscarlo bien porque me gustaría... Fue de... O sea, estando 11-9 abajo, se llega a poner 11-25 en el marcador, antes del minuto 60, Recoletas-Burgos, sin meter ningún ensayo, todo a palos, muy disciplinados de nuevo Recoletas-Burgos en el juego y Marcel no fallaba ninguna, ¿eh? Y bueno, te tengo que corregir porque sí que hubo un ensayo y fue de este mismo, Marcel, al poco del comienzo de la segunda parte, que fue un ensayazo con todas las letras, taponando un balón, colándose el mismo, ensayando bajo palos y transformando. Es que eso es el sueño, ¿no? De toda apertura o de... De todo jugador de rugby. ¿Qué estoy diciendo? En la retransmisión que estuve yo haciendo en Twitch, mientras que Álvaro conectaba en el descanso, que por cierto, seguimos ahí en la plataforma, se conectó en el descanso, después del partido, después del descanso de la prórroga, bueno, bueno, hubo un poco de todo. Ahí comentaba yo, empiezan los minutos dorados del Bragg, empiezan los minutos dorados del Bragg, minuto 60, y efectivamente, no sabemos qué pasó, se alzó una mano poderosa, que siempre que hay un título en juego, Bragg es entre pinares, se pone las pilas a partir de minuto 60, y consiguió darle la vuelta al marcador, Álvaro. Sí, 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 bueno, consiguió dar la vuelta al marcador de una manera... Es que espectacular, claro, llegaron a ponerse hasta ese momento, como has dicho tú, Buba 11-25, y Marc Sánchez, que entraba en la segunda parte sustituyendo a Animal Expert, que jugó la primera y no recuerdo si un poco de la segunda, creo que no, pero vamos, en su sustitución ensayaba y además transformaba a Balta Taibo. Era más adelante cuando el debutante de Bragg quesos entre pinares, Fran González del Pino, también como una gamba se metía entre la defensa burgalesa, para ensayar, y ya ir apurando el marcador, de hecho ponía 25 a 20, se ponía, perdón, 25 a 25, empate, Iñaki Mateu, en el minuto 78, dos minutos antes, pues ya parecía que le iba a dar la victoria al conjunto burgales poniendo el marcador 25 a 28, pero no estaba todo encima de la mesa, ¿verdad, Buba? Ya, y aquí os quiero comentar porque no sé si fue en la prórroga o en este momento del partido, porque realmente lo tengo en la cabeza y no lo he apuntado, pero se jugaban dos drops, Tanibay se jugaba un drop. Sí, de hecho cuando terminó el partido me venía y me decía, ¿te gustó? ¿te gustó el drop? Me encantó, o sea, recepción, recepción de 22, directamente desde medio campo se juega el drop, qué animal, eh, qué animal. Estuvo a punto de entrar, eh. Necesitamos más jugadores así, eh. Estuvo a punto de entrar y bueno, como decía Álvaro, estábamos 25 a 28 en el marcador, ahí hay un poco de nervios, cosa rara, Tanibay se quita la posesión, Tanibay se quita la posesión en el minuto 80, ¿no? Ya cumplido, o sea, ya estaba acariciando el título. Bueno, pues el Brak empezaba a jugar fases cerca de la zona de 40 y el centro del campo, intentando buscar el golpe de castigo y finalmente, pues lo encontró, eh, Mati que no conseguía salir de un placaje, balta a palos, eh, chuta, mete y se acaba el partido. Eh, empate de 28 y nos vamos a la prórroga, un partido realmente de infarto, Álvaro, tú que estabas ahí, cuéntanos qué se escuchaba en la grada, qué sensaciones había. Pues justo iba a decir eso, porque la verdad que fue una final un poco rara para mí, un bloc, pues al final si no estás tú, se me hace un poco de momento raro al principio y no sé, iba con Paloma, íbamos dando vueltas por el campo y en el descanso, pues es verdad que estuvimos sobre todo en la parte de la grada del Brak, porque Burgos estaba al otro lado de la tribuna, mirándola de frente a la parte izquierda y nosotros en la parte derecha y se nos acercaron unos padres del Brak y, o sea, un poco nervioso, bueno, ¿tú cómo lo ves al berraco? Hombre, pues yo les fui honesto, en ese momento del partido, dada la experiencia y dado lo que hemos visto en los últimos partidos, en los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos, dije, ¿se la puede llevar el Brak? Sí, sí. Tranquilamente, además es que lo dije, no me escondo, pero es que Burgos al final es muy eficiente en las finales, tanto en campo neutral como en campo visitante. El año pasado la Supercopa la gana en el Pepe Rojo, la Copa del Rey la gana en el Ciudad de Valencia y ahora la Supercopa de España la ha vuelto a ganar en la nueva balastera, mientras que la final de liga que se jugó en su casa, pues la ha perdido contra el Brak y, de hecho, el último partido de liga que se enfrentó también al equipo vallesoletano lo perdió en casa, o sea, que se les da mejor cuando salen. Sí, totalmente. Y te iba a comentar algo de esta parte del partido en la que ya todos los jugadores estaban muy, muy, muy cansados. Me encantó que Burgos confió en todos sus jóvenes. Sí que es verdad que hemos visto otras finales en las que ni participaron muchos cambios, pero en esta, Nico Rocari es el campo, Gabri Rocari es el campo, Masuyama es el campo. Saltaron yo creo que todos los cambios. Nehemiah Sibori al campo, absolutamente todos. Estaban todos los disponibles, sí. Exactamente. Y con esa segunda plantilla, con esos jugadores que intentan, pues cuando entran a los partidos, acelerar y dar ritmo al juego, se notó, sí que se notó que es pretemporada y que hubo unas jugadas que dentro de tres meses van a salir pulidas y si hubieran ido, pues hay una de Gabri que entra y se le queda el balón atrás, pero si no se le queda, se iba. Hay un par de jugadas que se nota que estamos en pretemporada, pero joder, hostia, es que mola ver a los jóvenes. Mola verles en acción ya. Y sobre todo nosotros, que al final lo que siempre estamos mirando, parece que no, parece que estemos más centrados en la actualidad, pero siempre miramos un pasito más allá para ver cuáles son las generaciones venideras. Nosotros, pues al final le tenemos mucho cariño a esa generación, la de Gabri, la de Martín Sorreluz, que todavía no ha debutado con Burgos porque está lesionado, pero debutará... Nacho Piñeiro... Porque al final en nuestro momento de auge ellos fueron cuando ganaron el trofi y les tenemos un cariño especial y al final tenemos muchas ganas de que vayan debutando y que vayan demostrando que tienen sitio más que de sobra en la división de honor. Cerró el partido aquí, el jugador Castilla y León impulsa, ¿eh? Pablo Rascón del Off the Field, Off the Campo... Ah, bueno, claro, no hemos contado esa, claro. No, no, claro, que llegaba casi con... Le podemos llamar el pirata, ¿no? A partir de ahora. Yo, claro, yo he contado... Llegaba con la pata a palo. Sí, yo he contado como que con la pata de Ñaki y Mateo ya valía. Sí, que también, que también valía. Pero metieron un ensayo... O sea, Pablo, que el ensayo no sirve de nada. Sí, metieron un ensayo que se lo encontró Pablo Rascón que se iba, en plan, no ha pitado, me voy, me voy, y se iba andando porque se le subía a los gemelos cada tres pasos y, claro, y metió el ensayo. Bueno, lo estaréis... Ya lo de Reyes anticipado, no se puede quejar. Ahí está. Le dije que, también, felicita a Pablo por el partido y me dice, bueno, cuando me pueda mover ya lo celebraré. Así que... Cuando me pueda mover te cuento algo. Exacto, están con una sobrecarga espectacular. Pues bueno, Álvaro, el partido llegó hasta aquí, ¿no? El partido llegó hasta ahí y luego, pues, celebración por parte de Burgos, caras largas por parte de Braque. Y hay un momento en el que... Uf, me acabo de poner nervioso, solo de pensar que lo tengo que comentar porque puede ser la primera... El primer reproche, la primera crítica hacia la afición de Burgos. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué me obligáis a hacer esto? Pero es verdad que no a toda, ¿eh? No voy a generalizar porque fueron cuatro, cuatro o cinco contados los que en el momento en el que Eki, Fanlo y su cuerpo arbitral iban a recoger las medallas por haber arbitrado esta final pues bueno, eran recibidos por una pitada de Burgos. Burgos, el equipo que ha ganado la final el equipo que se lleva el metal a casa y le pita al árbitro. Lo cual, primero, para mí es incomprensible, ¿no? Porque tú te quejas del arbitraje porque te perjudica cuando has perdido pero en el caso de haber ganado ¿qué lugar tiene, no? Bueno, eso por un lado y luego que los propios jugadores de Burgos estando en el pasillo que esto seguro que hay imágenes están diciendo que no con el dedo que no, eso no sé evidentemente eso no se debe de hacer. Intentamos separarnos de la afición del fútbol y más ahora con el caso reciente del derbi del Atlético de Madrid que este vídeo cuando lo veáis buscadlo por lo que ha pasado de lo peor que puede pasar. No quiero comparar al afición de Burgos ni muchísimo menos con los neonazis del Atlético de Madrid pero este tipo de cosas nos van acercando más a lo que ellos son que a lo que nosotros queremos ser. En este caso no la veo justificada no me pareció bien pero bueno, aún así enhorabuena a Burgos por haber ganado enhorabuena a Equi por el, en mi opinión buen partido que pitó seguramente los expertos del rugby nacional dirán lo contrario y que somos unos inútiles y que no sabemos nada de rugby y lo mejor es que tienen razón así que nada nosotros solo podemos felicitar a Equi por el partido felicitar a Burgos a su afición por estar detrás del equipo pero por favor que esto no se vuelva a repetir que os queremos demasiado como para tener que criticar estas cosas. Eso es y una cosa que quiero apuntar es que el trío arbitral al completo en algún momento de sus vidas han sido pilieres respeten respeten Equi ha sido pilier Andoni ha sido pilier y Bartolo ha sido pilier así que por favor Andoni y Bartolo nos cuadra lo de Equi cuesta más sí pues hay que hemeroteca hemeroteca que Equi era pilier pues nada chicos esto ha sido todo esta semana también nos espera un videazo de Iberians así que ya sabéis suscribiros darle like y vamos a darle caña a Youtube y a Twitch Agur Agur ¡Gracias!